El creador de Blanbator en Mongolia. Acá podemos ver una vista de la ciudad y vamos a subir hasta ese monumento. Son las escalilitas para apreciar las mejores vistas de la capital más fría de México. Acompáñanos. Bueno, subimos. No era tan terrible, acá estamos. Podemos ver un monumento bien típico de la era comunista y una ciudad con fábricas en el medio de la urbe y un panorama de lo que es Blanbator desde arriba. Por las rutas de Mongolia Y nuestro conductor estrella, César, técnica de movilidad. El Dalia en ingenio de lugares. César, los hace nosotros. ¡Gracias!